en su economía, internamente dos agencias del gobierno proyectan que el impacto del coronavirus en las próximas semanas casi se duplicaría. Según reveló hoy el diario New York Times, los pronósticos oficiales estiman 3.000 muertes diarias para principios de junio. Esto es casi el doble del actual nivel, de 1.700. Entre tanto, los números de la pandemia hoy crecen. Los casos positivos de COVID-19 son más de 1.170.000 en todo el país. Más de 68.000 personas han perdido la vida.